Hola, nueva guardia. Seguramente hay una novata aquí. Creo que no vas a durar mucho tiempo. ¡Oh, diablos! ¡No otra vez! ¿Qué? Va a ser una noche muy larga. Jepecito, ¿puedo tener un descanso? ¿Qué? ¡No! ¡Mi chulo! ¡Mi chulo! ¡Por favor, papá! No te vale que estés preparado para el turno de mi siguiente hija. ¡Oh, vamos, chicos! Esto no va a ser tan malo después de esto. En realidad, solo soy una instrucción. Pero no espero que yo no saber quién será el siguiente. ¿Yo? Oh, lo siento. No podía ser disgustado, pero... Estoy todos los lugares a la vez. Soy un holograma, ¿de acuerdo? Yo no necesito ser feliz. Estás siguiendo... Pérdida de mi tiempo. ¡Ah! ¡No! 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 ¡No!